A ver, Micaela, ¿por qué insistís con lo del discurso ese? Porque quise expresarme, poner lo que pienso, lo que siento. Mi amor, todos queremos hacer lo que sentimos. Y muchas veces nos toca hacer cosas que no nos gusten. No, disculpame, pero yo no opino igual que vos. Bueno, yo te entiendo. Escúchame, Micaela, ¿no querés recibirte, tener un título, una profesión, ser alguien en la vida? Pero, yo ya soy alguien en la vida. Uno se encuentra con dos carriles pedagógicos básicos. Uno que es, debo adaptar el niño a la cultura. Y otro que es, debo adaptar la cultura al niño. Léase, derecha e izquierda pedagógicas. Es así de sencillo. Y en algún lugar del medio debe estar la verdad. La escuela construyó su cimiento sobre una idea fundamental que trasciende a toda su estructura. La noción de que los niños están vacíos. Y en consecuencia, su individualidad puede ser rota y reformada. Intervenida acorde a necesidades externas. El niño ha sido considerado un objeto de estudio. Una rata dentro del laboratorio de socialización más grande de la historia. Cuyo principal objetivo fue modelar al ser humano. Esto es muy humano, ¿no? Pensar que el bosque, si no lo cuidamos, se estropea. El bosque, con dejarlo tranquilo, es suficiente. Siempre, todo lo que tenemos de bosque es porque el ser humano no ha intervenido. Pero el ser humano cree que interviniendo hace más, hace mejor las cosas. Dentro de la semilla de un árbol se encuentra toda la información que este ser necesita para desarrollarse. El ambiente que lo rodea contiene todo lo que ese árbol necesita para crecer. Pero este desarrollo depende de la estructura interna de esa semilla. Todas las reacciones a las condiciones externas están planificadas en el interior de cada ser. Tanto de un árbol como del hombre. La formación de los órganos vitales, la estructura ósea, los tejidos, las características básicas de cada uno de nosotros son el resultado de un proceso interno, autónomo, que no requiere la intervención del ser humano. Donde la madre solamente satisface los recursos necesarios, pero no dirige. Cualquier célula tiene una estructura interna que le permite saber inconscientemente qué necesita en cada momento, cómo ha de ser el entorno a su alrededor para satisfacer las necesidades internas de la célula, expresadas genéticamente, para que esa célula pueda llegar a ser lo que en potencia ya es. Es decir, el objetivo de la vida es vivir y autorrealizarse. Para eso ese organismo necesita encontrar un entorno que respete, que satisfaga esas necesidades internas. Había un jardinero que tenía tanto amor a las plantas y entonces las cuidaba tanto que iba allí y en cuanto empezaban a brotar, iba estirando del tallo. ¿Qué sucedió? Todas o se deformaron o murieron. O sea, el crecer es innato. No tienes que estirar a nadie, no tiene que hacer que saque nada. Solo tienes que procurar que le llegue lo necesario. Para sobrevivir, esta célula tiene ciertas necesidades básicas. Alimento, seguridad y tal vez el elemento más importante que ha hecho posible toda la evolución biológica. El amor. Una vez que la célula cuenta con estos recursos, comienza a desarrollarse, a autorrealizarse. El amor es necesario en todo momento del desarrollo de la vida. En su gestación es la compañía y la protección del útero. Luego es el contacto corporal, el apoyo emocional, expresiones, gestos, sonidos, hasta el entendimiento, la aceptación, el respeto y la confianza en el otro. Si el amor es vital para el desarrollo y el aprendizaje, ¿por qué generalmente intentamos educar con amenazas, castigos, tensiones, olvidando el amor? ¿Y qué hacemos los adultos? Tenemos que conseguir que haga lo que nosotros queremos y ahí entran los premios y los castigos. No, yo te avaluaré y te pondré un examen y tú tendrás que pasar el examen. Y si no lo pasas, llegarán unas casas, unas notas, unas calificaciones malas que tus padres cuando las vean te reñirán y bla, 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 y habrá una serie de consecuencias. Nos falta capacidad de amar. Entonces, normalmente amamos de un modo estrecho. O sea, yo te amo si coincides conmigo, si no, no te amo. Este es nuestro modo normalmente de amar. Cuando la persona no se sienta amada o tiene conflicto en esto, crea una representación de sí mismo. Va contando algo de él que no es él. Entre más intenso el dolor, más lejos la representación de la persona real. Si me obligan a hacer toda una serie de cosas con las cuales yo no estoy para nada interesado, aunque se me intente motivar extrínsecamente a través de premios, castigos, notas o caramelos, mi necesidad puede ser otra. Pero esta necesidad yo no la puedo atender porque se me está obligando a hacer otra cosa. Con lo cual yo voy perdiendo cada vez la conexión con mis propios recursos, con mi propia fuerza vital. Los premios y castigos operan manipulando las necesidades básicas. Cuando no recibimos amor o protección, hacemos lo posible para obtenerlos, generando mecanismos de conducta y comportamientos que nos permiten sobrevivir. Nos condicionamos. Ese niño no estudia para aprender, no trabaja por placer, ni para realizarse. Lo hace porque si no pierde la seguridad, el amor, siente que muere. Todo su accionar pasa a estar controlado por el miedo. De alguna forma lo que se hace en la escuela actual, estoy generalizando, es sembrar ese miedo. Se pone límites a la persona en vez de todo lo contrario. Y poner límites es el miedo. En nuestra mente estructurada, cuando creamos dentro una creencia, la forma que tiene la mente para que no salirnos de esa creencia y crear fuera es el miedo. Cuando nosotros nos acercamos al borde de una creencia, sentimos miedo. Es un mecanismo de control. Es un mecanismo de manipulación ética. Si tú te portas bien, yo te califico bien. Eso es un modelo conductista. Ese es el gran modelo conductista que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad. El manifiesto conductista de 1913 promovía una psicología cuyo objetivo era la predicción y el control de la conducta. Mediante experimentos con ratas, animales y su condicionamiento, se desarrolló una ciencia del control social, utilizada para pensar las bases de la escolarización moderna, la publicidad, la propaganda política, el entrenamiento militar y los ejercicios de tortura. La manipulación de masas a través del miedo. Todo lo que vemos actualmente en nuestro mundo, todo tiene como bases el miedo. El miedo al cambio, el miedo al progreso, el miedo a ser tú mismo, el miedo a amar, el miedo a revelar tu ser en frente de este mundo. Entonces estamos creando una sociedad en la que la gente trabaja en cosas que no le gustan por conseguir dinero, por conseguir posición. O sea, es la sociedad del autoengaño. Tengo un diploma D, tengo un título D, y el tener es lo que nos separa realmente de nuestra identidad, es lo que nos vuelve a llevar al miedo. Tengo que aparentar que soy. Los chicos que han estado y que han salido de este tipo de escuelas nos comentan muy alegres que ellos no sienten esa presión porque han descubierto a lo largo de su infancia y de su adolescencia que las cosas las hacen por un placer personal, por un gusto personal, por una meta personal. O sea, lo importante es estas ganas de vivir. Sin estas ganas de vivir, la vida no vale la pena. Entonces los niños nos muestran estas ganas de vivir que como adultos hemos perdido. Así que las primeras preguntas tendrían que ser ¿estoy cuidando las ganas de vivir de este niño o no? Es decir, cuando el niño está bien cuidado, y bien cuidado significa respetado en sus procesos vitales, acompañado por adultos disponibles, con una serie de límites que le ayudan a fortalecerse, cuando el niño está bien cuidado, el niño tiene ganas de construir cosas con los otros desde el amor. Si un niño siempre hace lo que le manda el adulto, llega un momento que ya desconecta de sí mismo. En cambio, si ellos están acostumbrados a seguir su propio impulso, siguen conectados con su interior. Saben lo que quieren, saben quiénes son. Los niños además te llevan de la mano y te muestran realmente, te dicen lo que necesitan. Es cuestión de escucharlos y de colaborar con ellos en su búsqueda. Una descripción de los organismos vivos es que son autopoyéticos, sistemas con la propiedad de producirse a sí mismos continuamente, y las relaciones que se dan entre ellos nunca son instructivas, sino de vida, despliegue y progreso. Es decir, en la naturaleza no hay órdenes externas, simplemente organismos conscientes conectados, pero en pleno desarrollo autónomo, en un aparente caos. Digamos que el estímulo no es necesario. No tenemos que motivar a los niños para nada. Si ellos quieren hacer algo, lo hacen. Y si no, pues no lo hacen. Pero no hay que motivarles para que hagan algo que les va a ir bien, porque ellos saben si les va a ir bien o no. Y que ellos puedan ir escogiendo y posicionándose de forma instintiva en aquello que realmente les va llamando la atención, les va estimulando, que descubran realmente el don que tiene cada uno de ellos. Se convierte en tu propia responsabilidad en vez de la responsabilidad de un sistema. O sea, quien yo quiera ser es mi propia responsabilidad. Y el niño toma conciencia de esto desde pequeñito. La célula genera una membrana que la separa del entorno exterior. Esta membrana es semipermeable, es decir, permite que ingrese lo que necesita del entorno cuando lo necesita. Solamente es necesario que los recursos estén disponibles en el exterior, pero sin forzar su ingreso al ser, sin violar su seguridad y bienestar. De esta manera, el organismo puede crearse a sí mismo, autorealizarse. Así es como aprendemos de la cultura. El debate entre lo innato y lo adquirido no tiene una respuesta, porque ambas actúan en una compleja interacción que requiere amor y respeto. Por lo tanto, la creatividad es la manera como el organismo se expresa, expresa algo que ha construido a través del respeto a sus propias necesidades. Con los conocimientos bases, intentar ver en qué momento está, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que le va a mover más. Porque en el fondo es el chico el que va a dar los pasos. En realidad nadie aprende de forma forzada. No es aprendizaje lo que se produce cuando es forzado. La infancia es lo más hermoso. O sea, que es la alegría. Y en ese sentido yo creo que cualquier educación es buena se cuida de la alegría y las ganas de vivir del niño. Bueno chicos, la semana que viene es el final. ¿Leyeron el libro? Era corto, era corto. Yo no lo leí, profe. Ya se termina el año, basta. ¿Para qué me sirve todo eso? Yo quiero ser bailarina, no me sirve de nada todavía. No, claro. Si las bailarinas no estudian. A mí sí me va a servir. Yo voy a estudiar marketing, así que me va a servir. A mí tampoco me sirve de nada. Profe, ¿por qué no tenemos que comer años estudiando cosas que después no nos sirven de nada? No, claro. Es como decíamos en la carta que escribí. Ay, otra vez con el tema de la carta, chicos, basta. Vos, vos estás de acuerdo, pero todos no están de acuerdo. A ver, cortenla. Y aparte vos, Martín, Martín, vos y vos. Ey, nena. Ey, a vos, cabrío. Sí, ustedes dos, uno desagradecido. Porque los profesores se esfuerzan para que les quede algo y a ustedes le da igual. Ey, ey, cortenla. Corte. Mariela, basta. Escuchame una cosa. A ver, cállense. A ver, Martín, explícame lo de la carta. Vos, Micaela, también. Hablaban en nombre de todos sus compañeros. Lo terrible que era. No está miedo. Ahí está. ¿Qué querés, Juan? No, faltan 10 minutos. Sentate, sigamos. Ve que somos todos diferentes. A este no le importa nada. Es un amigo. ¿Por qué es necesario que los niños estén agrupados por edades? Porque hay un implícito detrás de esto. El implícito es que los niños de la misma edad tienen las mismas afinidades, tienen las mismas capacidades, son iguales. Claro, si a un niño pequeño le pones en un entorno para hacerle creer que él es igual que los demás y todos esos esfuerzos van a que él vea que es igual, el niño se va a sentir igual y va a tender a comportarse igual, a homogeneizarse. Este niño habla demasiado, tendría que ser más silencioso. Este niño habla poco, tendría que ser más hablador. Este niño juega poco, tendría que jugar más. Este niño es muy movido, tendría que estarse más quieto. Haga lo que haga, parece que esté mal. Que tiene que acabar siendo el niño estándar que hace exactamente la mitad de todo. Somos iguales como individuos, en tanto biológicamente somos una especie. Pero social y culturalmente somos diferentes. Y eso no lo ha podido entender la escuela. Tienen ritmos de aprendizaje diferentes, tienen intereses y motivaciones diferentes, tienen maneras de relacionarse diferentes. Gartner ya hace unos cuantos años definió que una persona no tiene solamente una inteligencia lingüística, verbal o lógico-matemática, sino que tiene inteligencias muy diversas. Entre ellas también todo lo que hace referencia a lo emocional. La diversidad de alguna forma, precisamente nos está diciendo que todos somos originales. Somos originales como individuos y somos originales como culturas y como sociedad. El valorar eso en cada uno y que cada niño sienta que las diferencias que tienen con los demás son lo que justamente hace más rica la vida. ¿Cómo logramos que se valore esta diversidad si ni siquiera la entendemos como adultos? Que tengamos igualdad de derechos no necesariamente implica que debamos hacer lo mismo. Hoy en día, muchos niños con intereses y comportamientos diferentes a lo esperado son diagnosticados con condiciones psiquiátricas. ¿Qué nos asegura que no estamos confundiendo la diversidad en los niños con enfermedades? Es una auténtica epidemia, una moda. En algunas zonas ya hay como un 10% de niños en las escuelas tomando psicofármacos para su supuesta hiperactividad. La hiperactividad no está demostrada que neurológicamente exista ni que sea siquiera una enfermedad. Porque cumples unos criterios de diagnóstico y entonces alguien decide que tú eres un hiperactivo, que tú eres un superdotado, que estás dentro del límite de la normalidad aceptada para considerarte inteligente. Una de dos. ¿O los niños ahora son mucho más hiperactivos que antes? Cosa que me cuesta querer, pero que si fuera así tendríamos que preguntarnos cuál es la causa de ese problema y qué hemos hecho para que estén los niños así. O bien los niños son igual que antes y entonces qué hemos hecho que ya no los aguantamos. Señor, ¿puedo ir a buscar tiza? Me dije que no. Señorita, ¿puedo ir al baño? Espera al recreo, no. Cuando etiquetamos a un niño hiperactivo, todo el entorno se posiciona con el niño intentándolo frenar, intentándolo calmar, intentándolo tranquilizar. Con eso lo único que haces es poner nervioso al niño. Por lo tanto, te das cuenta que realmente cuando nos etiquetan, nos encasillan y nos cortan realmente las alas de ser personas y de sacar nuestro máximo potencial. Tradicionalmente, el test de coeficiente intelectual es utilizado para medir la inteligencia de forma lineal. De la misma forma, los exámenes miden el rendimiento en algunas condiciones. Pero estas formas de evaluar no contemplan decenas de variables que influyen tanto o más en el desarrollo y son vitales para la educación. El ser humano es un todo y requiere una visión global, una educación integral, holística. La inteligencia holística plantea que es posible desarrollar un tipo de inteligencia unificadora. Porque el holismo no es otra cosa que la visión del todo. O sea, tener un equilibrio entre lo que nosotros llamamos cabeza, corazón y manos, para nosotros eso es poder desarrollar un ser humano equilibrado, digamos. Y en última, seguimos en la educación con lo mismo, fragmentando los espacios. Aquí enseñamos ciencias, aquí enseñamos sociales. Entonces, eso no es educación integral. Imaginemos que los padres de María quieren que tenga una educación integral. Entonces la envían a un colegio trilingüe, donde tiene todo tipo de deportes. Más de 10 asignaturas académicas, sala de informática, laboratorio. Realizan visitas académicas todos los meses, talleres de ajedrez, teatro, plástica, música, danza, patinaje, granja, karate, yoga y meditación. Tanto dentro como fuera de la escuela, la educación integral no tiene relación con la cantidad de recursos o materias, sino con un enfoque global. Porque funciona también con áreas integradas, no segmentadas como en la educación tradicional, en donde solo piensan en español o solo piensan en matemáticas, sino las matemáticas son historia y son lenguaje y son geografía al mismo tiempo. Es una educación cósmica, explica Montessori, en la que todo se relaciona con todo. Entonces, si todo tiene relación con todo, yo puedo estar haciendo una cosa y aprendo de esa, y aprendo de esa, y todo el tiempo estoy aprendiendo. Y lo que entonces teníamos que hacer era permitir que los niños tuvieran contacto con distintas experiencias. La escuela tiene que ser un banco de experimentación, un banco de una apertura de posibilidades totales. Experiencias científicas, artísticas, humanísticas, de distinto tipo. Y ver si esto les despertaba a alguien. Así no hay un recorrido único. No hay un camino único como que no hay un chico igual al otro. Si queremos que los niños sean creativos, tenemos, por un lado, que permitirles crear, que dejar que tengan actividades en las que puedan actuar de forma espontánea. En este camino personal de creación y expresión, el arte juega un papel fundamental, ya que es la manera que tenemos de manifestar nuestra creatividad y personalidad. Desde este lugar, es imprescindible que nuestro concepto de arte sea lo más abierto y menos reglado posible. Entonces, las artes están allí puestas en la lógica de construcción de comunidad de sentido. No en términos de lo que hoy llamaríamos las industrias culturales, que es la derivación de las bellas artes. Entonces, allí estamos parados nosotros en las artes populares. Creemos con la pintura, la música, pero también la danza, el teatro, el diseño, la construcción, el relato, la escultura, la literatura, el humor, el juego. Todo lo que surja espontáneamente del niño es creación. De cada persona se revela su interioridad a través del arte. No se usa el arte como herramienta o instrumento de aprendizaje. El arte en sí mismo es ya bastante válido como para utilizarlo como herramienta de aprendizaje. En ese sentido, el arte es un derecho. Si tú no accedes al arte, no accedes a una formación integral. Me parece que la emoción es la base que mueve la vida. O sea, las emociones nos dirigen. Antes de tomar una decisión, yo siento. No tenemos que hacer en la escuela educación emocional específica, sino que tenemos que tener en cuenta que el individuo es un ser emocional y que esas emociones son complejas. Si cuando manejamos la relación y los contextos de aprendizaje, ya tenemos en cuenta la emoción que eso genera, ya vamos a desarrollar la emoción. No hay ser humano que pueda vivir indiferente o abandonado. Necesitamos de amor, de cariño y de aceptación de los seres humanos. Solamente habrá un adulto equilibrado y emocionalmente estable y saludable cuando haya sido atendido con mucho amor del niño. Y cuando le hayan tenido mucha paciencia y mucho cariño, y sienta que le tuvieron cariño y le tuvieron paciencia. O sea, uno de los factores primordiales de aquí es la atención. El escuchar, el atender, y más que una atención verbal, una atención física, una atención de sostener, de contener. No solamente en que ellos se sientan queridos, reconocidos, sino también que ellos aprendan a expresar sus emociones. Al saber que sus emociones son respetadas, no tienen ningún problema de expresarlas. Y hablo muchas veces con los alumnos de temas de esto, de quizás no tengas trabajo, quizás tu entorno no sea lo más favorable, pero si sabes gestionar tus emociones seguramente estés más a gusto, ¿no? Como seres humanos, como seres, es fundamental que desde pequeños puedan conectarse con ellos, con lo que sienten, puedan reconocer qué es lo que sienten. Conocer esas virtudes que tienen. Tienen que conocer qué es lo que va a poner a disposición de la humanidad. Puedan desarrollar ese autoconocimiento. En vez de estar todo el tiempo mirando hacia afuera, como si desde afuera encontráramos la solución a todos nuestros problemas, es el aprender a mirar hacia adentro. Aprender a conocer todas las herramientas las que disponemos para básicamente definir el propio destino. Para que cada uno aprenda a ser artífice de su propio destino, para que cada uno decida.